Empecé con la música desde los tres o cuatro años, con el piano, luego la flauta y el violín. Mis padres desde el principio pensaron que era una buena idea que estuviera yo en contacto con la música clásica y así fue. Siempre que llegaba del cole o a la hora de comer, pues me ponía a tocar el piano y a improvisar. Me gustaba mucho crear mis propias melodías, inventarme escenas y tocarlas con el piano. Con 16 años fui a un curso de música en Berklee College of Music en Boston y ahí fue donde realmente descubrí la música para cine. Había una carrera que se llamaba así, film scoring, y me dijo ¡Uy, esto me gusta! Y cuando volví a España les dije a mis padres qué era lo que quería hacer. Me fui con 18 años a Boston a estudiar. Tras cuatro años estudiando ahí y empezando una empresa que se llama Music and Motion, con el que hoy en día es mi socio, nos fuimos a Nueva York, estudié en Juilliard, School of Music, que es otra escuela también de, bueno, música clásica en este caso. Yo empecé de cero llamando a muchas puertas y sin ningún tipo de contacto. Entonces al principio fue duro, pero bueno, para mí lo más importante era estar bien preparado. La educación es estar y saber mucho de música, estar en contacto con otros músicos. Tengo mucha relación con españoles. Allá donde voy siempre invito pues al grupo españoles, a embajadores, y me gusta tener contacto. Al fin y al cabo, aunque haya vivido fuera muchos años, uno, por lo menos en mi caso, tiende a volver a sus raíces. Como español es muy gratificante ver cómo en países como Estados Unidos nos ven como una potencia importante. Ando a caballo entre entre Madrid y Los Ángeles. Nos ha ayudado mucho el bolo directo que ha puesto Iberia. Y estoy todo el día y estoy viniendo, pero me gusta.